Cariñito consentido De mis amores hoy te canto esta canción Con todo mi sentimiento Mi sentimiento con alma y de corazón Desde el fondo de mi alma Con fiel ternura me llega esta inspiración Para ti prenda dorada Prenda dorada que eres mi única ilusión Aquí tengo tu retrato, tu anillo y tu prendedor Y los besos más ardientes de aquel soberano amor El que me diste tan tierno bajo los rayos del sol Cuando tu boca y la mía se besaron con pasión Sentía en mi alma dolorida la fragancia y el calor De tu cuerpo amada mía prenda de mi corazón Música Hoy que no estás a mi lado Prenda querida te añoro con devoción Te llevo en mi pensamiento Y cual espina metida en mi corazón Yo pregunto cada instante Por ti mi cielo y nadie me da razón Solamente el Dios bendito Podrá decirme donde estás mi linda flor Si puedes ven a mi lado que me muero sin tu amor Repitamos el pasado que mi pobre corazón Se está muriendo de frío motivado por tu error Dame los besos que un día fueron mi orgullo mayor Hazte feliz a mi lado que sería mi salvación Date cuenta que en mi vida fuiste mi primer amor Música